¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy volvemos a nuestra programación habitual siendo la sección de noticias. Al igual que la otra vez, este video se dividirá en dos, cosas de Hasbro y cosas de Tier Parties. Dicho esto, comencemos. En primer lugar les brindaré una repasada del Haslam revelado el 31 de enero, siendo el Omega Prime de Robots in the Sky 2001. Tras su anuncio, los fans tuvieron opiniones divididas, de que si les gustó o no les gustó, pero algo en lo que estamos de acuerdo es que nos dieron un personaje que apenas tiene 20 años desde que salió en la pantalla pequeña. Cuando la temática desde el 2024 es darnos personajes que salieron en la generación 1, es decir, que ya tengan 40 años. Pero dejando eso de lado, la figura en términos generales es espectacular. Como la mayoría de Studios Series, Masterpiece o figuras de Legacy, son una mejora sustancial al lado de la versión original que salieron en sus respectivos años, que en este caso sería 23. Cuenta con un gran nivel de detalle, esculpiendo muchas cosas, agregaron pintura metalizada en algunas zonas. Y lo mejor de todo radica en la ingeniería para que Optimus tenga 4 modos. El camión de bomberos, el robot más accesorios de batalla, el super mode y por último el modo Omega. A su vez tenemos Ultramagnus que parece como si fuese un niño que lleva los pantalones de su padre. Por las proporciones tan extrañas de las piernas. Y a pesar de eso, está muy bien hecha, acercándose mucho a la animación. El último integrante es Bluebolts, que recuerda lo que me confirmaron en el primer directo que hice del fanstream. No existió en la serie, sino que Hasbro se lo sacó de la manga dándonos cañones transformables. Que en la serie solo lo podía aportar Ultramagnus y el Omega Prime. El precio que tendrá es de 250 dólares. Que hasta cierto punto siento que puede llegar a valer la pena por estas 3 figuras transformables. A la fecha que subo este video van más de 18.000 aportantes logrando así desbloquear los dos tiers. Como la espada de Matrix, que técnicamente sería para Fortress Maximus, que era al llegar a 13.000. Y el otro era llegando a los 16.000 temiendo la base o estante de la figura. A diferencia de los últimos Haslabs que nos dieron como Unicron, Star Savior y Deathsaurus. Este no es una simple base, al contrario tendrá una temática como un mini diorama. De acuerdo a los diseñadores se puede dividir para colocar tanto Magnus y Optimus en sus modos individuales como combinado. Además para el Omega Prime esta base se combina así convirtiéndose en una pista de una carretera. También para su jugabilidad tenemos el Command Center que es el mitad del camión. Y además tendrá el gimmick que ambos al darse la mano procede a la combinación. La fecha de su salida no está confirmada al 100% pero lo más probable es que salga para finales de este año o inicio del 2025. Como dato adicional no se sorprenden si en algún punto del futuro como 2025, 2026 o 2027 nos den repintados de esta figura. En específico de Optimus en su versión amarilla o celeste. Y ojalá que agreguen como sorpresa el holograma de TAI o Inteligencia Artificial Táctica. Mientras tanto en algunos Walmarts de Estados Unidos pusieron sorpresivamente a la venta a los hermanos Sunstraker y Sideswipe. De Studio Series para la línea Concept Art y Gamer Edition respectivamente. Lo único nuevo que podemos ver es el render del modo robot de ambos. El más curioso fue de Sunstraker puesto que las proporciones son extrañas ya que se ve como un robot robusto principalmente por el pecho y las piernas. Al contrario de como luce su figura siendo más delgada. En cuanto a las filtraciones es de esas pocas veces que Latinoamérica llega a superar a Prime vs Prime. Que extraño, casi siempre es al revés. Por un lado tenemos a Cheetor de Beast Machines para Legacy Unite y este muchacho fue encontrado en Colombia por el buen Juan Díaz. Siendo en la segunda ocasión que la TAM tiene la primicia de algo nuevo desde Rise of the Beast en Perú. Lo interesante de este core es que luce muchísimo mejor a la clase mega que salió en la línea de la serie. Cuenta con las aplicaciones de pintura necesarias y sus accesorios son dos machetes que pueden unirse y almacenarse en los brazos del modo bestia. Entre otras filtraciones estuvo Chromia del universo de Cyberverse. Pero nadie creía que fuese real ya que no ayuda mucho que se haya filtrado con pintura de sus tonalidades por detrás de ella. Fuera de eso la figura será aceptable aunque sea un remolde de Prime del universo de Animated. Lo único que tuvo quejas fue que su modo motocicleta no sea igual al de la serie de donde proviene faltándole algo. DNA viendo el potencial upgrade que le hará a Chromia. Otro fue el cuarto personaje del universo de Cybertron. El poderoso Starscream. Si no recuerdan a nosotros está el Galaxy Optimus en Siege, Override en Velocitron y el Metroplex en Legacy. Una figura muy interesante que hace recordar mucho al Supreme Class. Este se dio sorpresivamente a la venta en una tienda de Chile. ¡Grande, pibas, chile mierda! Y gracias a la página de Facebook de este mismo país, o sea, Transformers Chile. ¡Soy fan de este hombre! ¡Ah! ¡Aquí! Tuvimos un mejor vistazo al modo jet, modo robot y accesorios que tendrá. Lo más llamativo es que es la primera vez que vemos una ciber llave a escala que no activa ningún gimmick como lo hacían antiguamente, pero el detalle de añadirlo se agradece. Cuenta con un muy buen rango de articulación y se aproxima mucho al modelo de animación. Además la cabeza llega a ser compatible con la corona del Coronation Starscream de Studio Series. Otro deluxe que también se filtró fue de Shard, el tercer Rocklord, o que en este caso del universo Infernag. Hasta ahora es el favorito de muchos por cómo lucen. Aunque tenga partes que lo hacen ver como diamante o piedra de Ben 10, la figura funciona muy bien en ambos modos. Lo interesante es que el helicóptero no se ve para nada comprometido con el modo robot y viceversa. Sus accesorios están muy bien implementados como las hélices que sirven de espadas o como sus turbinas que son cañones. Además que pueden combinarlos. Después de muchas filtraciones tenemos algo que ya fue revelado oficialmente por Hasbro, como el tercer líder de la línea, siendo este Sandstorm. Honestamente se me hacen uno de los mejores líderes que han sacado últimamente, pero aún así tuvo sus quejas, lo cual es muy absurdo, pero de esto hablaremos más adelante. Para los que no conocen el personaje este es un Triple Changer. Su primer modo es un helicóptero de rescate y como dato está inspirado en el Skycorki CH-53, un modelo similar al que tuvo Blackout en el Bayburst y como extra tendrá una jaula para transportar objetos o minicons como los cassettes. El otro modo es un Doom Buggy que hasta cierto punto se parece a lo visto en los escasos segundos de G1. Su jaula se convierte en parte de ese modo. Ahora sí, la mochila. Si bien se ve un poco alarmante, al compararlo con el modelo de animación e incluso con su figura G1 no hay mucha diferencia. Hasta diría que en algunas escenas se llega a apreciar con más volumen. Lo único que si todos estamos de acuerdo es en el rostro, ya que está esculpido con un Mold Plate o cubrebocas, que es directamente similar al juguete de los 80, ya que en la serie este tenía labios, como la mayoría de Autobots. En términos generales, este líder sí llega a valer la pena al compararlo con los que hemos tenido últimamente. Se ve que tendrá buena articulación y sus accesorios son los necesarios. Tal vez algunos recuerden que en el video anterior había mencionado que Haunt de Studio Series 86 sí iba a salir, pero no en solitario como tal, más bien en un set con otros cuatro. De este se habían filtrado dos, como Tailbreaker y Wheeljack. Como es evidente, no serán nuevos moldes, sino tendrán la temática que tuvo Buzzworthy para SS86, traer algunos moldes de AirDries y pintarlos como en la animación G1, quitándoles el plástico translúcido, tales como fueron el caso de Cap, Cliffjumper y las versiones muertas de Prowl y Ironhide. Al no ser de Studio Series como tal, estas figuras están destinadas para ser de Generation Select, nombrando el set como Autobots Stand Unite o Autobots Stand Unidos. El empaque tiene el mismo diseño que los últimos de esta línea, con la caja con diseño minimalista, con la mitad de la silueta de cada modo robot, un logo Autobot y el de Legacy Unite. La forma en la que fueron presentados es un cambio radical a lo típico con el fondo que usaban, en este caso es un pequeño guiño al lugar de arena donde habitualmente estaban, y salía en el opening de G1. Ya vimos cómo será Trailbreaker y Wheeljack. Los nuevos, entre comillas, serían Sunstreaker que ya no tendrá diferentes tonalidades de amarillo, como su primera aparición, EQ una comparativa en ambos modos. Luego estaría Jazz, que se conserva casi igual, pero lo que cambia son las franjas y detalles extra para el modo vehículo. Por último está el tan esperado Haunt. Si bien el molde salió por primera vez como Detritus en Legacy Evolution, algunos lo customizaron sin esperarse a este. Cada uno de ellos vendrá con sus respectivas armas al molde original sin cambio. Por ahora solo se puede conseguir en dos lugares, Casbro Pulse, aunque se agotó el mismo día de su anuncio, y BBTS. Se estima que salgan en julio de este año y con el precio de 109 dólares sin envío. Esperemos que pronto también salga para Amazon. Durante la edición y casi publicación del video, se filtró vía eBay la versión muerta de Ratchet para Studio Series. Con él ya tendríamos un total de 4 con esta temática. Los dos mencionados anteriormente y el Sleep Mode de Optimus. ¿Qué diferencias hay entre este y la versión regular? Pues la verdad no hay ninguna, en especial porque los daños de batalla que tiene son los mismos que con el de Ironhide. Hasta tiene la misma expresión con la boca abierta. Al igual que el resto, el plástico transmisor que tienen en el pecho, piernas y pies, que forman parte del parabrisas y cristales respectivamente para el modo vehículo, es reemplazado por un plástico sólido. Y aquí les dejo una comparativa en modo robot desde el frente y el lado para que se den una idea del cambio. No obstante, no tienen ninguna modificación en sus aplicaciones de pintura como tienen otros con esta misma temática. Alejándose mucho de su adaptación animada. Me hubiera gustado que le quitaran ese símbolo rojo de médico de los hombros y simplemente le añadan la cruz roja para que se vea bien. Seguramente en un par de días se revele su empaque y como luce el modo alterno. Solo estaría faltando 3 víctimas más del ataque de Scepticon al arca como Wheeljack, Gears, Brown y se supone que también se murió Huffer. Por otro lado tenemos la nueva sublínea que estaría compuesta por 3 sets pero solo anunciaron 2, nombrándolo como Doom and Destruction Collection Mayhem Attack. El primer set será un 3-pack conformado por los Insecticons Chop Shop, Barrage y el Battlemaster Melius Minotaurus. ¡Es el mejor nombre de la vida! Este último es una versión en gris de Smashdown que salió en Earthrise. Al igual que esta versión tendrá un efecto de golpe de color celeste y con el logo de Doom and Destruction en la frente. Por parte de Chop Shop, cuando se filtró en una lista todos estábamos muy seguros que nos lo darían como un repintado de Sharpnel de Legacy puesto de que no sería la primera vez que sucedería ya que en la línea de Combiner Wars también lo hicieron al usar el Legend del Insecticon ya mencionado en la línea del 30 aniversario. Las diferencias más notables aparte de la pintura es en el modo insecto ya que se le cambiaron las antenas y se le añadieron un par de patas traseras. En el modo robot no cambian nada, solamente la cabeza y que se le pueden ver las nuevas patas en los antebrazos. Y por si tiene duda cuenta con la misma arma. Con Barrage tenía esperanzas de que fuera un molde nuevo pero resultó ser remoldeado de Bombshell. En el modo alterno al igual que con Chop Shop se añadieron patas traseras y el cambio de cabeza pareciéndose a un escarabajo pero no uno normal, específicamente el rinoceronte japonés debido a la forma de la nariz. A diferencia de su compañero, el modo robot sí se llega a ver diferente debido a que tuvo un nuevo esculpido para el pecho para aproximarse más a su diseño G1. El segundo set lo conforman Wind Sweeper y Breakdown de Transformers Prime una vez más demostrando que Hasbro odia esta serie. Tan solamente tenemos dos figuras decentes de su universo siendo los gemelos Skyquake y Dreadwing que técnicamente es la misma figura pero diferente color y lo increíble que les quedó Thundertron. Hasta cierto punto el molde que usaron le queda mejor pero es decepcionante que lo hayan hecho. Las únicas dos cosas rescatables que se le podría ver es que vendrá con el martillo que tuvo la versión de Break and Roll de Wallhead y que no he unizado en su cabeza y aparentemente es la misma que la figura de Transformers Prime. Con Wind Sweeper honestamente me gusta más como luce con estos patrones de color a diferencia de Needle Dudes. Aparte como es repintado vendrá con su Target Master Ozon y Clean Sweep. Lo curioso es que estas dos figuras habían tenido fanmates al hacer Digi Dash con sus respectivos moldes originales. Solo estaba jugando con mi imaginación y que le adhino. Pueden conseguir estos dos sets desde el link de compra de Amazon que les dejaré en la descripción y si son de Perú el envío les saldrá completamente gratis. El supuesto tercer set de acuerdo a la lista filtrada encontraríamos a Bloodjohn y Rookus que en vista a lo que nos dieron en estos dos primeros es evidente que serán repintados. Bloodjohn de la versión de Legacy y Rookus un posible remolde de Beach Cumber. El único Studio Series anunciado oficialmente fue el core del universo de Bumblebee de Starscream. Y wow, que buen core class. Hay momentos en que nos dan cosas bien hechas y luego desastres. Si bien es una figura innecesaria en términos que no aporta nada y de estar fuera de escala lo positivo es que puedes comprar unos cuantos para ser relleno de los Seekers vistos en la batalla de Cybertron. Además de que no desperdicias dinero ya que este sí vale la pena. No se ve nada simple y hasta hace recordar mucho al Voyager en caso de que no lo hayas conseguido. Hasta viene con su cañón y se guarda en la parte inferior del Tetrajet. Y si te encanta coleccionar los cores o tener todas las versiones del traicionero de Septycon esta figura no debe faltar en tu colección. Para los amantes de las figuras con increíble articulación buen esculpido y excelentes aplicaciones de pintura y que les encanta G1 les tengo buenas noticias. Debido a que nos encontramos en el 40 aniversario 3-0 relanzará a Optimus, Megatron y Bumblebee pero no como lucen originalmente sino con colores G1 nombrándolos como Vintage Animation Edition. Y la verdad me gusta como lucen con estas tonalidades dándoles una gran diferencia a sus primeras versiones que tenían detalles metalizados o daños de batalla. Por si tienen la duda vendrán exactamente igual la misma cantidad de accesorios caras o manos. Por ahora no hay fecha ni precio de salida. Hablando de colores idénticos al material original tenemos más repintados que en este caso estaría basado en las versiones de cómic. Los primeros serán Grimlock y el Lógicas. Cada uno de los dos aparte de las aplicaciones de pintura vendrán con una reedición de un cómic como el número 5 de Are All Dead y el número 8 de Unknown Dinobots respectivamente y con sus accesorios extra. Antes de pasar con las figuras veamos el empaque. Estos dos se pueden abrir como libro y en su interior podemos ver una pequeña biografía sobre qué acontece en cada cómic. Además que si los juntamos pueden completar un arte de ellos dos. Por parte del líder Dinobot se usó su versión de SS86 siendo ya la tercera vez que sucede. Las anteriores por si no lo recuerdan había sido Uncharted Glass y Toxitorn Collection. Lo que nos ofrecen en esta ocasión será que vendrá con su característica corona y espadas extras como la de él Sludge y Slug. Ya me imagino cómo estarán colapsando los que compraron los upgrades de DNA con el mismo precio o mayor que un líder por estas espadas. Y personalmente estos colores lo hacen ver increíble como el cambio del color negro y gris a tonalidades de azul. Para el lógicas tomaron el molde de Sitch pero le quitaron el estorboso Kibu que lo hacía el líder entre comillas dejándonos solo con lo que importaba el modo robot. Lo increíble es que hayan podido replicar muy bien esas vibras y detalles como si la figura hubiera salido directamente de los cómics al aplicar sombras en partes necesarias y no aleatoriamente. El único exceso que tiene es la cabeza de Optimus que en contexto del cómic lo tenía conectado con la Matrix para poder crear Decepticons ya que él se había vuelto el nuevo líder. Lo curioso es que la cabeza tiene un nuevo esculpido diferente a la versión de Kingdom. Algunos teorizan que podría tratarse de un potencial moldeado para el rumoreado Commander Class. El precio que tendrán es de 40 y 60 dólares para Shockwave y Grimlock respectivamente. El día jueves se llevó a cabo el primer stream de 4 que tendremos en todo este mes de marzo por parte de Hasbro Pulse en el cual nos mostraron cosas que para nada son interesantes porque fueron anunciadas días antes de llevar a cabo este directo. Tenemos merch de los 40 años que es ropa, accesorios, audiculares, etc. Y cosas ya mencionadas al inicio del video como Mega Prime, los MDLX y los packs de Doom and Destruction. Lo que sí era novedad fue el anuncio de una sola figura. Lo sé, qué patético stream. Esta figura, lo cual no fue sorpresa, es un repintado para Studio Series 86 siendo Blaster con Eject. Fue una figura que en su momento era muy buscada por la exclusividad que tuvo en Kingdom, luego fue un poco más común en Legacy y ahora lo tenemos con colores más acordes a animación. En el empaque vemos que será el número 25 de esta línea y un bonito arte de ambos personajes. En cuanto a su cassette, por fin nos dieron a Eject con plástico normal y no con plástico translúcido, como sus dos otras apariciones. En cuanto al Autobot, no cambian nada en cuanto a esculpidos sino con los patrones de colores siendo más vivos y quitándole el color plateado con matices en blanco. El resto es exactamente igual. Para sumar la jugada y perder cada vez más el interés de los fans en ver estos streams, a pocas horas de que hagan el directo habían revelado a los cuatro Star Seekers o en este caso llamados Star Riders, Lockdown, Filch, Cannonball y Ferak. A pesar de que sean nuevos personajes, la mayoría son repintados con leves cambios en algunas partes. Uno de los personajes más esperados que muchos querían tener ya en su colección desde que se anunció Axel Grease en Legacy Evolution era Lockdown, puesto de que es un Muscle Car estilo Mad Max y fue una decepción para muchos ya que esperaban un nuevo molde pero era evidente que tarde o temprano iban a usar a la Fembot Junkion. La característica más interesante para algunos fue de que la cabeza que usaron es el mismo que tiene la versión de NEST de Revenge of the Fallen que salió en el 2009. Algo contradictorio ya que toda la línea de Legacy se basa en diferentes universos de series que son caricatura o de los cómics en este caso es extraño que se haya usado la del Babers pero fuera de eso es una figura que no es para todos algunos les gustará otros no pero les voy adelantando que no cambia en nada con el molde original que era Axel Grease cuenta con el mismo gancho la misma arma y tiene el mismo propósito de hacerse pedacitos y volverse armas para otros por parte de Filch y el más interesante en mi opinión aunque no se diga en su caja es evidente que viene del universo de Rick 2015 porque ahí fue su primera aparición la figura es un remolde extenso de Eraser de Kingdom y vaya que Hasbro prime mucho este molde ya lo habían hecho para Terrorstar y para su contraparte de Rise of the Beast pero dejando eso de lado esta figura me agrada mucho y sin embargo por la estructura del cuerpo no llega a aproximarse en su totalidad al render de la serie como la falta de los círculos en sus brazos y aplicaciones de pintura en neón pero las que tiene son las adecuadas variando entre tonalidades de morado azul y fucsia para que en el modo robot las alas no estorben y se vea un poco más delgada fue la performación al remover las puntas y añadirlas en los antebrazos como lo tenía en la serie y en cuanto al modo ave esta vez si se lucieron al no repintar directamente el halcón de la Fembot de Beast Wars sino estratégicamente remoldearon algunas zonas como la cabeza y añadieron piezas en el lomo siendo casi igual al de la serie solo será cuestión de tiempo para que Hasbro termine dándonos repintados de sus compañeros aves como Jack Knapp Pilfer y Bootswing que solamente se van a tener que cambiar los colores respectivos de cada uno y moldear una nueva cabeza que compartirán ellos tres el último deluxe es Cannonball del universo de Cybertron dos referencias del universo de Bendis en un video de locos este personaje no es muy conocido pero muchos lo recuerdan por ser el repintado de Red Alert de este universo y del exclusivo de Botcon al ser un repintado de Ratchet de Transformers Prime en esta ocasión es un retool de Crankcase de Legacy que a su vez fue un remolde de Skits honestamente a pesar de que no es una fibra que agrada a muchos llega a llamar la atención por su patrón de colores que es de negro y beige más la calavera pintada que tiene y además de no ser un simple remolde en el modo vehículo y en algunas partes del modo robot cuenta con una nueva cabeza y se tomaron la muela este de esculpir unas pequeñas puertas en los hombros como en la figura original y añadirle dos accesorios como la mano que es un gancho y la ciber llave algo que me intriga es que de acuerdo a una lista que filtraba las próximas figuras se mencionó que tendríamos un Red Alert de este universo tamaño Voyager así que no se sorprendan si lo terminan haciendo como un deluxe o en todo caso agrandan este molde para que tenga el tamaño de un Voyager la última figura es Ferec clase Voyager un repintado de Cyclonus con un cambio de esculpido en la cara y modificaciones en las alas del modo Jet basándose principalmente en su aparición de los cómics de Marvel y de IDW los cambios más notables como mencioné están situadas en las alas del modo Jet añadiendo conductos de ventilación y quitándole la punta en aguja que tenía la nariz en su previa versión en el modo Robot es más evidente los cambios como en el rostro haciéndolo ver más viejo y amargado modificaciones en los hombros y en el pecho sus armas son dos pistolas que pueden almacenarse en las alas mediante postes una forma muy ingeniosa de hacerlo ahora sí pasemos a lo que les gusta a muchos los Tear Parties iniciemos con novedades de Metagate por alguna extraña razón esta empresa no quiere soltar el molde de Drift de Age of Extinction sacando varias versiones como el repintado de Dallas Knight uno de Bloodgeon y ahora con una versión extraña llamada Brave Warrior lo que la diferencia de los otros es que es sumamente absurdo en un punto los colores que tiene si bien le queda bien al Bugatti siendo el color blanco y celeste el Morrobot es donde se ve lo raro aunque hasta cierto punto se agradece que remolden cosas como los protectores de los hombros y muslos más el cambio del pecho y el nuevo esculpido que tiene es una máscara Kabuki que usaban los samuráis esto no es lo raro sino sería la segunda opción siendo un rostro humano dejando en evidente que se les acabaron las ideas pero dejando eso de lado y tras el éxito que tuvo su mejor Triple Changer o sea Shatter anunciaron lo prometido al Dropkick que con este simple render del Morrobot es evidente que romperá más nuestras cabezas que con Shatter ya que hablamos de esta Tier Party y de Drift se filtró que tendremos un KO de esta figura aún no se sabe quién lo hará pero muchos esperamos que tenga una reducción de tamaño para que haga una mejor escala con los Masterpiece Movies a diferencia del original para aquellos que quieren completar al 100% su Optimus Scala Masterpiece Movie o por su defecto el Thunder Leader Tianji 10 de Xing Studio nos brindará un remolque completamente transformable en la estación de batalla visto en una sola escena si estoy seguro que algunos dirán es como el Studio Series si es la única forma en la que pueden hacer un remolque transformable en fin este modo es muy fiel logrando acomodar varias armas pero solo hizo falta una cosa el escudo que técnicamente serían los pilares laterales que se desprenden del remolque pero no está especificado si tendrán esa función o simplemente serán como decorativos entre sus accesorios están un par de espadas de Energon que se sostienen con las manos un par de hachas de dos tamaños el cañón de tres cilindros y el punto fuerte es el jetpack con sus dos ametralladoras este se puede acoplar sin problema a dos tipos de Optimus como el Thunder Leader y las dos versiones de 3-0 solo será cuestión de tiempo para ver el producto final su precio y fecha de salida tras casi cuatro largos meses de espera y dos figuras lanzadas al fin Byway sacó a la luz su tan esperada versión de Optimus de Rise of the Beast ¿y realmente cumplió con las expectativas que teníamos? averigüémoslo esta sería la cuarta ocasión no, esperen la segunda vez que sacan una versión de Rise of the Beast ¿ustedes no cuentan Overseas de Lemon Tree y SS-38 simplificado? luego de que MHZ Toy dejara la vara muy alta con su increíble figura con unos cuantos cambios como en el modo camión y con la única parte negativa que fue el tamaño contando con 20 centímetros siendo de 3 a 4 más alto que el de Hasbro y casi igual que el Yolo Park esta vez para los que quieren el mismo tamaño Byway a lo mucho le añade un centímetro extra ¿qué nos ofrece nuestro señor todopoderoso Byway? no mucho la verdad pero eso no deja que sea una mala alternativa al contrario es mejor que el original que está a sobreprecio en el empaque vemos el arte del personaje y me atrevería a decir que usaron la pose del Robot Zen tiene la cantidad adecuada de accesorios como un par de cañón de mano un par de espadas con pintura naranja en el borde el hacha el cañón que tenía el SS38 un panel donde está la quinta rueda o como otros lo conocen el enganche para el remolque un holograma de la tierra aunque parece más como Saturno por el anillo a su alrededor y por último una pieza que permitirá almacenar todo esto tanto en el modo vehículo como en el modo robot y aunque no tenga imágenes de este último les dejaré una imagen de cómo lucía con el prototipo para que se puedan dar una idea una adicional que tiene es la minifigurita de Noah con el exosuit y aquí sí le daría preferencia al de MHZ Toys por tener un mayor rango de articulación pero por parte de Byway se entiende puesto que este será más pequeño diría que entre 3 a 4 centímetros aproximadamente para que haga una muy buena escala la forma en la que va a venir me hizo recordar mucho a los Arms Micron de Transformers Prime al estar en una plancha de plástico para que lo puedas armar pieza por pieza tiene brazos intercambiables para tener las opciones de dos cañones y dos cuchillos y obviamente las manos normales por alguna extraña razón viene con una cabeza extra que no tiene ningún cambio lo único que le hizo falta al igual que el Supreme Commander fue que añadieran la nueva articulación de los hombros que le hizo DNA de Zing o por su defecto el del SS38 por parte del nuevo vehículo no cambia mucho a comparación del de Hasbro solamente se eliminó el feo kibble que tenía de las pantorrillas y se adaptó al del previo molde de Bumblebee Movie y la pieza de la quinta rueda lo hace ver un poco mejor haciéndolo compatible con el remolque del Babers en conclusión si llega a valer la pena conseguir esta versión si es que quieres tenerlo a escala y si quieren algo que sea un poco más grande y con mejor modo camión tienen la opción de MHZ Toys si quieren conseguir cualquiera de estos dos o inclusive el que es un KO directo sin ningún cambio de Black Mamba les dejaré los links en la descripción o en el comentario fijado para que puedan comprarlo directamente de tiendas confiables a las cuales ya les he comprado de AliExpress otra variante de Optimus es brindada por Byland Toys con su BLT-01 Roadmaster si bien se ve como del tamaño de un Voyager es todo lo contrario ya que tendría el tamaño de un Core Class o es como especifican ellos y para ser un tamaño tan pequeño luce excelente no obstante el modo camión fue muy sacrificado viéndose extremadamente cuadrado y aparentemente las ruedas no tendrán mucha fricción el modo robot es donde reluce más mil veces mejor en algunos aspectos que el Studio Series como un torso más estelarizado las ruedas de los muslos están bien puestas y sobre todo tener los neumáticos delanteros con la defensa en los tobillos otro detalle es que está bien logrado que tiene la transformación de la espalda que hasta lo hizo mejor que el Thunder Leader para ser pequeño entre sus accesorios tenemos una gran cantidad como un intercambio de rostros uno con Mood Click y uno con Boca cuatro pares de manos un par empuñadas para las armas otro es para señalar y guiar como un buen líder el siguiente par son las palmas extendidas y las últimas es como si estuviera a punto de tomar algo entre sus armas tenemos un par de ganchos con los que mató a Grindor y las espadas de Energon que pueden colocarse en el orificio donde irían las manos por último tiene sus dos característicos cañones sin duda este será uno de los mejores Prime que han sacado lástima que sea muy pequeño y que el modo camión haya sido muy sacrificado solo esperemos que alguna Tier Party o incluso Byway se anime a sacar un Overseas como lo hicieron con el Lemon Tree adaptándolo para la versión de Rise of the Beast y para finalizar tenemos las dos nuevas figuras de Unique Toys y si fueron muy polémicas porque bajaron un poco de ingeniería en ciertos puntos pero no se alteren y repasemos cada aspecto de los gemelos como es de costumbre los vehículos son exactamente a los modos usados en la película como el Chevrolet Spark y el Chevrolet Trax 2008 para Skids y Modflap respectivamente todo está muy bien acomodado y no sobresale nada del modo robot salvo esas pequeñas piezas donde se sitúan los spoilers o alerones pero fuera de eso está todo ok por la parte de abajo me hace recordar un poco a cómo se acomodan los brazos en sus versiones deluxe del 2009 y como se ha hecho de costumbre con la mayoría de figuras Tierparty escala Masterpiece Movie ambos tienen la posibilidad de abrir la puerta y tener esculpido muchas cosas por dentro como el volante y el sistema de audio ¿dónde está lo polémico dirán ustedes? pues radica principalmente en el modo robot si bien Unique Toys es conocida por su magia negra con personajes imposibles como lo fue con Lockdown Optimus de Dallas Knight y sobre todo con Galvatron además de una grata sorpresa con su último lanzamiento que será Dino Mirage los gemelos tienen un gran problema y es como está estructurado el pecho de cada uno sí estoy consciente que recrear el pecho del modelo CGI es complicado y hubieran necesitado mucho paneliado pero honestamente esperaba que lograran algo mejor tan solo miren lo increíble que les quedó a Galvatron un personaje muy difícil de replicar y que sea transformable hasta cierto punto se llega a ver muy simple y me atrevería a decir que sus contrapartes de Human Alliance que hicieron hace 15 años se ven mejor en este aspecto dejando de lado este detalle el resto del cuerpo lo hicieron muy bien como la transformación de los pies logrando que las ruedas estén sujetas mediante paneles para que queden en la altura de los tobillos y el increíble esculpido que tienen los rostros contando con buenas articulaciones en cada extremidad siento que por crear el detalle de esculpir los asientos y partes internas del modo auto comprometieron mucho el área del pecho como el torso y la espalda viéndose un poco cuadrada como verá en sus pantallas pero el punto positivo es que no cometieron el mismo error que con Dino y esto sería la escala ya que si están al mismo tamaño que los Masterpiece Movie y aquí un claro ejemplo con su niñera Bumblebee por ahora no sabremos si tendrán accesorios adicionales como el gancho o minifiguras de Simmons o de Leo pero por ahora solo está confirmado una pistola de Modplug que técnicamente debería de estar integrada en su brazo como el deluxe o en el modelo CGI pero bueno que se puede hacer y bueno hasta aquí llegó el video de hoy espero que les haya gustado informado y entretenido recuerden que me pueden apoyar al compartir el video suscribirse si no lo hacen activa la campanita y seguirme en mis redes sociales nos vemos en la próxima bye chau Gracias por ver el video.